Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Polo, en el centro comercial de Stranger Things. Nos quedaron algunas cositas que hacer, así que vamos para adentro. Atención porque vamos a jugar a dragones y más morras, seguidme. Dueling dice, vale, duelo de dados, venid conmigo. Trusky Trusky se ha puesto a jugar con él mismo, ¿no? Sí. Bien. Y Kaneluski está jugando con él mismo, ¿no? Con la versión oscura de Kaneluski. Maribel, vamos a jugar tú contra mí y así explicamos cómo va esto, ¿vale? Venga. Venga. Se puede jugar solo o con un amigo, así que si vas solo, pues no pasa nada. Tenemos cuatro personajes. El arquero, el mago, la ladrona y el acróbata. Que saque el número mayor del dado de 20 caras. Pues creo que empiezas tú, porque he sacado tres. A ver, diez. Pues creo que gano yo, ¿no? A ver. Sí, empiezas tú. Me hemos tirado otra vez, no sé por qué. Creo que he tardado demasiado. Vale. Lanzo dados, ¿eh? Voy a volver a tirar Healing Strike. A ver si me curo un poquito. Pero tengo que sacar más de 15, si no... Tres. Bien. Bien. Mal. No, no. A ver. Yo no tengo nada que me cure, ¿eh? No tienes nada que te cure. Nada. No. Flasca, lo siento. Dale. Pues ataca, ¿no? A ver. Un cuatro lo has pringado. Me toca. Voy a reintentar el Healing Strike, ¿eh? A ver. A ver. Oye, de verdad. Es imposible, ¿eh? Voy a tener que elegir ataques más sencillos. Dale, Mari. Siete. Estamos sacando puntuaciones muy malas, ¿eh? Creo que ya es hora del Healing Strike, ¿eh? Más de 15. Vamos. ¡Vamos! Golpe y además curación. A mí, ¿eh? Venga. Dale, Mari. Vale. Este. Más de 12. Más de 12. Has pringado. Vale, voy a tirar el Fury of Blows, que tengo que sacar más de 11 y te chusco 22 de daño si lo consigo. Las E. Casi me he fundido a Mari Beluski, ¿eh? Pues yo tengo que ir al tope porque si no... ¡No! ¡Chavales! Creo que va a pringar el arquero, ¿eh? Voy a ir a asegurar y te voy a dar un Hurl Havelin de estos, ¿eh? Y... Vale, Mari Bel, te quedan tres. Ya. Te quedan tres de vida, Mari Bel. Creo que está claro. Atención. ¡Puah! 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 He ganado y me han dado 35 coins, lo cual no está mal. Nos vamos a otro sitio. Venga, vamos. Competición de tirachinas. Aquí debe ser, ¿no? High Scores Lingshot. Vamos allá. Creo que cuando completas los cuatro juegos, puedes comprar cosas en la tienda, ¿no? Del centro comercial, de los artículos de... Sí, sí. Yo quiero el disfraz de Demogorbon, ¿eh? Atención. Puedes caer en la trampa y darle a algún personaje que no sea de... Ah, vale, 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 vale. Tienes que apuntar y luego soltar la piedra, ¿eh? Ahí. Piedrusco. Pedrusco. Bien, le he dado a los dos. Pedrusco. Pedrusco. Bien. Le he dado al Demogorbon. A ver quién hace más puntuación, ¿eh? ¡No! 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 A mí se me da mal esto, ¿eh? ¡Puah! ¡Qué mal! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No! ¡Hay que cambiar de sitio! ¡Oh! ¡Oh! No me da tiempo. No me da tiempo a cambiar de sitio. Vale, Demogorbon. Pedrusco, ¿qué te llevas? Hay que apuntar muy rápido, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, ¿eh? Y las que se mueven dan más puntos que las que están quietas. ¡Ah! Vale. Le he dado a una, por lo menos. Venga, venga. Oye, hay que ser muy rápido en esto, ¿eh? Sí. Vamos, Demogorbon. ¿Vas a caer? ¿Cómo se os da a vosotros? ¿Lo hacéis bien? Bueno, un poco. ¿Cuántos puntos lleváis? A ver... ¡Uf! Es que estoy en mal ángulo aquí, ¿eh? Buah, qué mal, chaval. Yo he hecho 1.450 y lo he hecho bastante mal, ¿eh? ¿1.450? Sí, llevo 3.000 y pico. Ya. Pero es que al principio no tenía nada, lo que te ha pasado a ti, que no tenía el ángulo bueno, no podía... 3.450 he hecho. A Mariel, Mariel, ha sido fundido, ¿eh? Sí, sí, sí. Fundido. Vamos a hacer otra, ¿no? ¿Cómo lo lleváis vosotros? ¿Qué tal vais, chicos? Que voy a repetirlo. Venga, repetirlo. Vale, me parece bien. Venga, vamos a hacer otra, va. 3, 2, 1. Apunto y... ¡Sasca! La primera bien. Atención, preparado aquí. Demogorbon. Demogorbon, venga, le hemos dado en tiempo límite. ¿Dónde estás, Demogorbon? Uno. ¡Hala! Y encima le doy a uno que no es y me ha puesto menos 1.000. Ah, sí, sí. Si fallas, penaliza mucho, ¿eh? O sea, ahora esto es negativo. Estoy... Lo estoy petando, ¿eh? Ahora mismo lo estoy petando. ¡Ah! Se me ha escapado ese. ¡Ah! Vale. Yo voy a... Bien. A... Los dos. A 3.000. ¿Qué dices? ¡Oh, no, no, no! Vamos. Yo como iba restando, ahora estoy en cero. ¡Qué mal, tío! Y ahora 9.000. ¡Hala! ¿Cómo que 9.000? ¿Qué dices? ¡Cállate! Imposible. Eso hay que verlo, ¿eh? Será 900, tío. ¿Cómo vas a llevar 9.000? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya decía, ya, ya, ya. ¿Qué dices? No. ¡Ah! Demogorbon, demogorbon... Persona, 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 ¿no? ¡4.650! ¡Bum! Ha mejorado, ¿eh? Ha mejorado. No está mal. A ver cuánto me dan. Tienes ahí como estrellitas alrededor. ¿Cómo que 10 coins? Mévete, mévete. Oye, que me han dado 10 coins solo, tío. ¿Qué es eso? Mévete, porque tienes... Hay alguien que tiene ahí como estrellitas. No, es esta. Ah, no, es esa chica. Es la chica esta que lleva, no sé, lleva cosas que dan estrellitas. Sí, vamos a otra cosa, ¿no? Hemos hecho los dragones y mazmorras y el tirachinas, que a ver qué nos falta por ahí. Entonces aquí arriba ya no hay nada más. Yo creo que lo que falta es estar abajo, ¿no? Creo que era algo de un helado, de los helados. Ah, sí, era lo de repartir helados. ¡Sí! Scoops Ahoy Ice Cream Parlor. Aquí trabajaba Steve y, bueno, pues vamos a trabajar nosotros ahora. Tenemos que repartir los helados, ¿vale? Empezamos. Venga, va. Vamos a empezar el juego. ¡Flaska! Vale. Collect. Vale, he pillado el helado. Ostras, este pesa un montón este helado, ¿eh? Vale, ¿dónde tengo que llevarlo? ¿Dónde tengo que llevarlo? Te viene la... Hay una flecha que te empieza... Ah, vale, está la flecha. ¿Vale? ¿Dónde tienes que ir? Sí, 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 ya tengo la flecha aquí. Y hay que pillar los refrescos que dan velocidad. ¡Oh, chaval! Pues estoy aquí que no... Venga, corre. ¡Corre! Si no va muy lento, ¿no? Va súper lento. Vale. Me voy a pillar el... Vale. Vale. Repartido. Me voy rápidamente. ¡Uh! Vale, voy a pillar uno más flojito. Este pesa menos, ¿sabes? No, pues vas igual de lento. Vas igual de lento. Vale, a ver, ¿dónde está? Lo tengo arriba. ¡Arriba! Tengo que subir arriba. Vale, aquí está. Aquí está, no está, no está. ¿Aquí? Vale, ya está. Repartido. A ver cuántos repartís, ¿vale? Vale, pillamos el ice cream y... Quedan 12 segundos. A mí quedan 12 segundos. Me quedan 39. Vamos a ver. Y he repartido uno. ¿Uno solo? Sí. Yo he repartido tres ya. ¿Y tres? Pero sí, pero el cuarto creo que no me va a dar tiempo. A ver... No, lo pillo. Y nos vamos. Venga, tira, 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 tira. Corre, 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 corre. Que está arriba. Otro arriba. Vamos por arriba, venga. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Te quedan 17 segundos. He repartido cuatro, eh. O sea, que menos bromas, eh. ¿Sabes lo que pasa? Que puedes saltar. En la vida real no podrías saltar. Claro que te romperías una pierna o algo, pero aquí sí. Entonces, pues saltas y... Seis segundos. ¿Crees que vas a llegar? No. No. No me da tiempo. Está arriba, tío. Es que no me da tiempo. Si está arriba no me da tiempo, pero bueno. Oye, he repartido cuatro, eh. 1.667 de puntos me han dado. Muy bien. 25 points me han dado, eh. No está mal. Voy a ir a la tienda de disfraces a ver, ¿vale? Vale, a ver si ya lo podéis comprar. ¿Y si no...? ¿Está abajo o arriba? Está aquí. Ah. Aquí está esto, no sé qué. Me voy a acercar aquí. No, es que vale mucho la niña. Ah, aquí está esto. Este disfraz lo he visto yo. La anterior vez que jugamos había uno que llevaba este disfraz. O sea, que sí que te los puedes pillar. Ah. Sí. A ver. Oh, ¿qué me estás contando? Oh, no. Madre mía, pero hay que hacer un montonazo. La buena noticia es que puedes conseguir todos los disfraces comprándolos con monedas del juego. La mala noticia es que nos va a costar un montón, porque yo tengo 400 coins. Y el más barato vale 2.400. O sea, que el de Demogorgon, que lo quiero pillar, vale 3.800. Bueno, ya sabemos que tenemos que conseguir monedas. ¿Qué mejor sitio que a la captura del Demogorgon? Venga, va. Bueno, a la captura no. La huida del Demogorgon. Chicos, ¿estáis listos? ¿Cuántas monedas tenéis? Yo, 153. ¡Puah, puah, 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 puah! 136. ¿Pero por qué tenéis tan pocas monedas? ¿Y yo tantas? Porque yo creo que tú... Porque soy super pro. No, no. Porque habré jugado más que vosotros, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer lo del Demogorgon. Venga. Nos preparamos. Aquí está Eleven, ¿vale? Está concentrada. Y nos dice que eso, que hay más gente atrapada en el mundo al revés. Así que hay que ayudarles, ¿vale? Sí. Maribeliuski, te veo. Estamos los polo metidos en el mundo del revés. Atención. Ay, espérate, que no había salido... Todavía no sabemos si somos supervivientes. Pues espero que seamos supervivientes, ¿no? Para poder... Yo quiero ser Demogorgon. ¡Ah, Super! ¿Eres Demogorgon? Sí. Ir moviéndose ya, ¿eh? Vale. Venga, va. Hay que pillar las hachas que hay. Yo he pillado el hacha. ¿Lo has cogido? Sí. No perdáis tiempo, ¿eh? Que Eva no va a tener piedad de nosotros, ¿eh? Aquí hay otra hacha. ¿Os acordáis? Ya está. El Demogorgon ya está, ¿eh? Atención. 3, 2, 5. 3, 2, 5. Puerta abierta. Ahora sígueme, que no estás haciendo nada por aquí. Puerta abierta. Yo he abierto ya una puerta, ¿eh? Deberíamos de ir juntos para salvarnos cuando unos a otros, ¿eh? Cuando venga el Demogorgon, ¿eh? No me digas que le ha pillado a... No. ¿Le ha pillado? No. No, es que yo no sé cómo coger. Ah, vale. Es mejor. Pero, chicos... Yo no sé dónde estás. Hay que girar las ruedecitas hasta que se ponga la lámpara encendida. Vale. Es que siempre están corriendo. ¡No! ¿Por qué siempre tengo que ser tan claro? ¡No! ¡No! Va por todos, ¿eh? Va por todos el Demogorgon. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ay, no! Vale, que huye. ¡Huye! ¡Huye, Dani! ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, Dani! Que alguien le ponga la trampa al Demogorgon. ¿Qué? ¿La trampa no se pone? Ah, sí, vale, vale. Yo se la pongo. No, no, ahora no, ahora no. Ha caído, ha caído. Se la has puesto bien. Ha caído, ¿verdad? Claro. Pues vete de ahí. No te quedes ahí esperando. No, no, hay que ponérsela en los pies justo. En los pies hay que ponérsela justo. A ver... ¿Ya se ha vencido? ¿Que alguien le ponga la trampa ahora, entonces? Ya se la he puesto, pero es que no viene. Pero que no pasa nada, no pasa nada. No os preocupéis. ¡Huye, le he resuelto! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, que me siga! Quien siga con el demogorgon tiene que llevarlo a otro sitio, ¿vale? Que tenemos que hacer las misiones. He hecho un montón de misiones ya, ¿eh? Colegas. Vale, yo te sigo con... ¡Ostras! ¿A quién ha pillado el demogorgon? ¡Oh, no! ¿Ha pillado a alguien? ¡Ay, no! ¡Me he cogido, me he cogido! ¡Vale, rápido! ¡Vale, rápido! Solo queréis vosotros tres, así que... El primero que voy a asesinar es... ¿Por dónde tengo que salir? ¡Huye, María! Pues es que lo tengo detrás. Pues huye, huye. No te dejes coger. ¡Pero sigue de lado! No te dejes pillar, Mari. Pero ya no sé ni por dónde tengo que entrar. No te dejes pillar, Mari. Tú no te preocupes, ¿eh? Lo verás, lo verás. Tranquila. Vale, nosotros nos encargamos de hacer las misiones. ¡Oh, tío! Vale. ¡Mamá! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! Sígueme. ¡Eh, pero mamá! ¿Por qué nos lo veías aquí? Cuidado, cuidado, cuidado. Que no os pille, que no os pille el demogorgón. Guau, Dani, lo tienes detrás. Venga, venid conmigo. ¡Seguidme! ¡Seguidme! Pasamos a la siguiente fase. ¡Vamos! Demogorgón, demogorgón, falla ya. Si aquí tiene la trampa que se la ponga, ¿nadie tiene? Yo, yo sí, yo sí. Porque se pueden fabricar. Es muy fácil. Madre mía, me está costando. Venga, vamos, vamos. Mamá, te he salvado y ahora me ha cogido a mí también. Y parece que ahora me ha cogido. ¿Que alguien me salva? Qué desastre. Ayudarme. Es que mamá me ha cogido. Lo siento, es que... ¡Oh, no! Ahora me ha cogido a mí también. Pero, tíos, solo quedo vivo yo, me parece. ¡Oh, no! Solo quedo yo, ¿eh? Sí. Solo quedo yo, madre mía. Venga, tú tienes que hacerlo por toda la familia. Vale. Vámonos, rápido. Tenemos que decir adiós al demogorgón. Han caído todos los miembros de la familia Apolo, excepto Julián, el aventurero, el aguerrido. Y el demogorgón no se está enterando de nada. El demogorgón no se está enterando de nada, ¿eh? ¿Me estará buscando por ahí arriba? No. No me va a dar tiempo. Allí es donde se puede fabricar cambas. Ah, ¿es ahí? Sí. En la mesa verde. No lo sabíamos, eso. Buah, viene el demogorgón. Yo lo sé, que lo sé. Lo tienes muy complicado. Cuando estabas fabricando una. Ya lo sé, ya. Porque hay muchas cosas que hacer y una persona solo es complicado. Te ayudo. A ver, a ver, a ver. Atención. El demogorgón no me quiere dejar. Tranquilo, el demogorgón va a estar muy complicado esto, ¿eh? Necesito concentración. Demogorgón, vete a otro sitio. No eres bienvenido. No eres bienvenido, demogorgón. ¡Sí, querida! Ah, vale, y aquí están las trampas. Vale, pero es que no me da tiempo hacerlas. ¡Oh, hemos perdido! Finalmente no hemos podido escapar del demogorgón porque el demogorgón era Evan y, vamos, no ha dejado a ti, tiene con cabeza. Lo malo es que no nos han dado coins a nadie, ¿no? No, no sé por qué. No sé por qué. Yo creía que nos darían coins por jugar y no nos han dado nada. No sé si es un fallo del juego o qué, pero yo creo recordar que sí que daban, cuando yo fui demogorgón, creo que me daban, por cada vez que pillaba uno, creo que me daban moneditas, ¿me parece? No. Pero vamos, no me acuerdo. No me acuerdo. No puedo asegurarlo. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dad un montonazo de likes porque nosotros queremos el disfraz del demogorgón y vamos a tener que jugar más veces. Claro. Así que, pues, grabaremos más, ¿no? A ver si coincide que seamos los cuatro supervivientes y nos podamos escapar del demogorgón. ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Pero eso será en otro vídeo porque este vídeo se acaba ya. Adiós. ¡Suscríbete y negra el vídeo!